Sí, es una situación supremamente compleja, estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, queremos hacer un acercamiento con obviamente el Ministerio de Agricultura y es un llamado formal también, lo decía hace un momento en otros medios, al sector financiero, quienes deben en este momento mostrar su buena voluntad con nuestros ganaderos y con los industriales y con todo el sector del agro, porque ellos son los que deben velar, porque en estos momentos se revisen las tasas en que nuestros ganaderos tienen sus créditos, porque se revise la forma en que nos van a apoyar con créditos blandos, con tasas realmente que permitan una reactivación después de esta fuerte ola invernal. Estamos revisando el tema con algunos bancos, obviamente que lo primero que queremos hacer es hacerlo directamente con el Ministerio de Agricultura, pero sí se está haciendo un trabajo para ver cómo podemos dar un pequeño alivio frente al gran problema que tenemos, porque es que este problema de la ola invernal, como todos saben, se unió a algo muy complejo, que es el tema del alimento para los animales, entonces el incremento sustancial que se ha tenido unido al invierno, pues ha sido un golpe muy duro para los ganaderos y obviamente para el agro, para todo el agro. Aún tenemos muy bajos los volúmenes por eso mismo, porque lógicamente los animales se han enfermado, hemos tenido una reducción sustancial de la leche a nivel nacional y lógicamente también aquí en Nariño. Entre un 15 y un 20% de déficit en la producción láctea se reporta por parte del gremio ganadero en esta región del país. El invierno, costos de insumos, entre otros, son los factores que han incidido para que no se pueda llegar al 100% de la demanda.